Detectan por lo menos seis calles registradas como pavimentadas en la colonia Nuevo Lomas del Real en Altamira, sin embargo estas no están realizadas, así lo dio a conocer Merónica Reyes, vecina del sector, explicó que debido a esta situación no pueden llevar a cabo la obra porque aparece en construcción desde hace 12 años. Verónica Reyes destacó que es importante que las autoridades tomen cartas en el asunto, puesto que no pueden ser beneficiados por malos actos en administraciones pasadas. Zona 10, Fidel Ramírez.